Te voy a decir una sola cosa, Sebul, para que te des cuenta cómo las buenas de un día para otro les creceron los dientes. Ayer no hicieron ni una hueá. Dejaron a la población a su suerte. No sacaron los milicos, no sacaron los pacos, o sea, no andaba nadie. En la mañana, tú ves todos los canales de televisión, andaban todos los buenas desplegados, andaban periodistas desplegados, y no veía un paco, no veía un milico, no se veía nada. La población entregada a su suerte. Y anteayer, peor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entre la noche de anteayer y ayer, aparecieron los periodistas de matinales. Repenín, otro hueón más del Mega, estuvo el Michel no sé cuánto en el Canal 13, y en todos los canales, como los hueones veían el despelote que había, empezaron a despotricar contra el gobierno. Repenín en la mañana, pescó un viejo, porque andaban trayendo un bote, pescó un viejo, se lo echó al hombro, lo subió al bote y lo fueron a dejar donde había que ir a dejarlo. Y a las dos de la tarde, cuando se encontraba con gente en el mismo pueblo donde andaba hueando, lo atajaron y le decían, ustedes, de verdad, no como los otros hueones. Michel Herve, no sé cuánto, también se puso a tirar mierda de que el gobierno tenía que abandonar a la gente. El hueón del Gonzalo Ramírez hizo la misma hueá. Todos los hueones despotricaron ayer. Y hoy no había ninguno de esos hueones que trabajaron ayer en pantalla. No había nadie. Ayer, un alcalde, que el alcalde de Santa Cruz se puso a tirar mierda, que la cara de la pendeja hueón del Canal 13 casi se le cayó con la hueá que dijo que estaban abandonados todos. Y hoy día, con el fallo del TC, que permite tener esta famosa comisión de la verdad y las fake news y la hueá, que es lo que hizo Monsalve, que Monsalve ya le pararon los carros y se hizo el hueón, hoy día Monsalve salió a echarle la foca al alcalde. Como nunca. ¿Por qué? Porque hoy día todos los hueones los fondearon. Hoy día vino la SECOM y les de haber mandado la minuta a todos les de haber dicho, saca vos esta hueá, compadre. Nosotros ahora podemos cerrar medios de comunicación y podemos apuntarlos con el dedo para decir que son mentirosos, que son cochinos, les perseguimos los auspiciantes y cagaron. Entonces, con la hueá que se hizo ayer, aunque digan que solamente una comisión como una de tantas varias, es mentira. Porque ellos pueden identificar enemigos, ellos pueden identificar outsiders, contrarrevolucionarios, gusanos, todas las hueás que puedan decir. Entonces, ayer, con ese fallo del TC, que se transformó en un TC partizano que ni Allende tuvo, estos hueones ya tomaron el poder. Ayer, con dejar a la gente votar y sacar ese fallo como sabían que venía, lo que le mostraban a la gente es que te pueden dejar que te cagues de hambre o te muráis, o pueden hacer lo que ellos quieran. Porque ayer comenzó oficialmente el régimen merluciano. Ayer comenzó la dictadura. Y por eso están todos callados. Y por eso hoy día en la tele nadie habló ni una hueá. De nuevo no salían ni milicos, ni los pacos, ni que hicieron un punto de prensa, ni que vamos a hacer el estado de sitio. Nada. Porque los hueones no van a sacar milicos, no van a sacar nada, hasta que no hagan su cagada de 11 de septiembre. Y ahora van a perseguir a cuantos hueón. Entonces hoy día, así como ese caballero que me mandaste el audio se está despidiendo, todos estos hueones que eran canales alternativos que hablaban contra el gobierno, que sapeaban hueá, y así también lo van a hacer con el Twitter, y todas las cuestiones van a empezar a ser perseguidos. Van a empezar a armarles hueá. Operaciones, como le dicen en Argentina, operetas. A decir que todos los hueones son los financia hueón, no sé, al CAEDA, lo que sea hueón, que están financiados, no sé, por los gringos, por la CIA, por hueón, no sé, por la DEA, inventan el agua que quiera ahí, y los van a empezar a corretear. Y van a empezar a marcar a la gente. Y van a perseguir a disidentes. Entonces lo que queda ahora, con una derecha cobarde, que fue y compró la hueá del TC, que permitió que les metieran hueón un TC completo partizano, porque está completo partizano, donde no muñequieron nada, y donde le siguen metiendo el buenismo, te vas a encontrar ahora que van a hacer la reforma de pensiones, la van a hacer, van a meter una reforma tributaria, la van a hacer. Y por último, si no queremos aceptar a los comunistas de Dios en dos pasados, a bien navegados de siempre del PC, nos van a meter a ese comunismo buena onda que ellos armaron en la católica. Un comunismo buen financiado por Zoro, y por la Open Society, apalancado por el jesuitismo internacional, porque ahí están los jesuitas con plata, los del Verbo Divino, los hueones San Ignacio, porque los jesuitas kumas están en el humanismo cristiano. Entonces el jesuitismo, y no se te olvide que el Papa está metido hueón en el jesuita, el jesuitismo va a tomar esta hueón, con esta mirada comunista, pero buena onda, porque según el Papa, los verdaderos cristianos son los comunistas. Entonces por eso el alcalde Maipú se está descolgando, porque él viene de ese jesuitismo, nacido en el alero de Sánchez, que lleva como 20 años en la católica, el hueón parece el dictador de la católica, no lo sacan en la católica. ¿Por qué? Porque Revolución Democrática, ¿de dónde viene? De la católica. ¿Quién es el nuevo intelectual, el Titterman? De la católica. ¿Y qué son? Puros comunistas, filos comunistas jesuitas, hueones apalancados por ese hueón y financiados desde afuera, hueones que van a estudiar a Georgetown, o que van a estudiar a Stanford, o a todas las hueás merluzas que hay en Estados Unidos. Entonces esta hueá se acabó. La gente no se da cuenta que desde ayer, cuando los hueones fueron y se hubieron que podían sacar ese fallo, ayer le demostraron a la población, con todas estas hueás le han demostrado a la población que pueden hacer lo que se le para la raja con la vida de la gente. Eligieron comunismo, filocomunismo, socialismo duro, real, y esto es lo que tienen y están obteniendo. Ahora esta hueá es sin quejarse. Y como lo dije, desde el primer día del famoso golpe de Estado y desde antes, Chile está condenado al socialismo y ahora en estas condiciones, el hueón que tenga un poco de plata tiene que mandarse a cambiar ahora donde exista tierra santa más o menos. Porque esta hueá global está en todos lados. Menos donde, donde Orban, no van a ir a guardar a Turquía porque los turcos son otra cosa. Donde los polacos, la Meloni no porque la Meloni es ley de Aspen. Esa hueona la manejan otros hueones. Pertenece a otro lote. Pero de los mismos. Estamos cagados. Chile no tiene vuelta. Ahora le he demostrado a la gente, buen, que pueden hacer lo que quieran con ellos. Y que te insisto, nadie se dio cuenta que hoy día sacaron de pantalla a todos los hueones que ayer dejaron la caga. Y que podrían haber seguido en pantalla. No me van a decir que es que se van a respirar, estamos preocupados de que no les vaya a dar gripe. Mentira, si un hueón la rompió ayer y la gente lo estaba abrazando, hoy día el hueón lo sacaba y hueón en silla rueda y lo sacaba igual. Y lo fondearon a todos. Todos fondeados. Todos. Todos hueón que se quejó ayer fondeados. Vino el ministro, el subsecretario del interior y le echó la foca a este alcalde y nadie fue a preguntarle al alcalde de vuelta oiga, ¿qué dice el otro? Tampoco. Escondieron a todo el mundo. La SECOM se transformó en la gestapo. Esta hueá está así y el ministerio público se va a transformar en la checa, lo que yo siempre digo que iba a pasar. Entonces, no se equivoquen. Nunca había que equivocarse. El comunismo es comunismo, el socialismo es socialismo y esas hueás no van a cambiar nunca y estos hueones siempre van a ser lo mismo. Más buena onda, menos buena onda. El socialdemócrata se va a poner una peluca de toni y va a pegarte el balazo en la nuca pero te lo pegue igual o te va matando de a poco. Pero igual son comunistas. Igual son socialistas. Entonces aquí no hay vuelta. Así que ese caballero que usted se está despidiendo es porque mucho hueón va a dejar de cortar las transmisiones. Ayer vi cuántos hueones que escribían páginas de memes, hueón y toda la cuestión y que cuando cacharon que les dieron la luz verde les deben haber avisado cómo viene la mano, cómo viene la persecución y toda la cuestión que muchos hueones ya estaban avisando que por sanidad mental o lo que sea se iban a empezar a bajar de las páginas. Eso es lo que viene. Ahora vienen las cobras. Ahora viene el régimen. El régimen Berluso. Cuidate. El régimen Berluso.